Muy buenas, hoy toca hablar de cosas judiciales y tecnológicas y que eso me encanta, porque tengo aficiones y porque mi tiempo me dedicaba a seguir muchas justicias cuando mi principal enemigo como internauta era un ex-guy que quería censurarlo todo de forma preventiva, luego llegó la ley de mordaza. Dios mío, que tiempos aquellos donde será mi único problema como internauta. Bueno, ¿qué ha pasado hoy? Pues resulta que debido al atropello de la SGAE han ido surgiendo decenas de condenas judiciales en las que se intenta siempre, no condenar a los usuarios, sino atacando a los creadores de contenido, los que comparten enlaces poco legales, pues que esos sean los que tengan que pagar los platos rotos. Y es correcto, aquí ya pagamos un canon digital que hace que tú puedas piratearte para uso personal cualquier tipo de contenido sin tener que exigir nada a nadie. Eso es legal y cualquiera que te diga lo contrario está mintiendo sobre la ley. Muy bien, así que, ¿qué ocurre? Hoy se cierra Twitch durante unas horas porque parece ser que todos los que dependían de la red de Telefónica han dicho, pues no, pues lo siento, es que como los provee Telefónica y esto nos lo han bloqueado. Dado el error 2000, que significa que esto lo han bloqueado el proveedor de servicios de Internet, en este caso Telefónica, porque ha considerado ciertas comunicaciones y no puedes bloquear contenidos así como así, pero resulta que sí que pueden. Porque esto viene de una sentencia en 2019 que dice expresamente que en 2008 se denunció un juicio y la sentencia salió en 2020. El 19 de febrero se dijo que Telefónica tiene la potestad de cerrar una web en tres horas sin pasar por un proceso judicial. Así pues, eso es lo que ocurre. Y es que esto ha surgido hasta hace muy, muy poco, porque como vemos en Sataka, en un artículo del 8 débiles de quien esté hace un mes, es que hay un alistado de webs que debe estar constantemente actualizada para que sitios, para que los proveedores de Internet como Telefónica, directamente puedan cerrar una web sin necesidad de una ayuda judicial. Estamos hablando de que una web que cumpla la ley puede ser cerrada en tres horas sin que intervenga con un juez. Siempre, siempre, cualquier defensor ha dicho que no están en contra que haya un control de contenidos ilegales, pero que eso son dudas que debe responder un juez, para que haya una cadena para comprobar que evidentemente se están cumpliendo unos protocolos. En este caso, antipiratería. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que llega Telefónica y dice, no sé qué, tweet, 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 unos enlaces muy concretos que los tengo aquí. Dejadme buscarlos un momento. Vale, aquí es el, los que son enlaces del dominio T, T, V, N, W, N, T, porque ese servidor está separado, pues por motivos de seguridad, yo que sé, no soy experto en redes. Y en el que este servidor es el que provee Twitch de la conexión para, sobre todo los streams. La página web va por unos servidores, los streams va por otros. Pues este es el que utiliza Twitch para redistribuir los streams. ¿Qué ocurre? Que van y todo el streaming que va de España, que pasa por las redes telefónicas, se cierra. Sin que lo ve el juez, porque alguien en Telefónica ha visto un enlace muy raro y no tiene ni puta idea de lo que funciona. Y esto ha ocurrido sin esperar un enlace judicial, porque eso no les gusta, no les gusta a los gestores de contenido como la CAE, que no les gusta tener que esperar seis meses o las veces que haya, que no me importa que haya un jugado exprés para estas cosas, no me importa. Pero siempre que hay un cierre, debe haber un juez, para que alguien con más conocimiento legal y que sea unos segundos ojos, que eso ya es lo mínimo, al menos te diga, pues mira, esto lo podemos hacer y ahora mismo hay una cadena de responsabilidad que podría atacar. Ahora mismo solamente está Telefónica. Y esto es un problema que hemos intentado luchar durante más de una década, desde asociaciones como las asociaciones de internautas y todo tipo de colaboradores de contenido. Así pues, que hemos aprendido hoy, cualquier cierre debe pasar por un juez o por alguien que sepa además algo de técnica, por favor. Muy bien, así que volve a demostrar programación habitual y seguid viendo streamings y pasadlo bien.